Bueno, vosotros me oís, aunque haya jaleo y estas cosas, yo sigo y luego que la gente se meta cuando quiera. ¿Qué? Sí, pues decía que el email lo van, hay navegadores que van avanzando en esa línea y lo van validando, entonces no te dejaría, te saldría un mensajito también de tienes que poner un mail, ¿ves? Me lo marca porque aquí no está el mail, introduce una dirección de correo electrónico, ¿vale? Que no es y ya en cuanto le meta el .com me ha quitado la validación y me deja enviar. Si os habéis fijado, aquí no envía hasta que no valida. Si yo el tema mail me da igual, ¿vale? Yo le digo que no me lo valide y no he refrescado, ¿no? No me hace ni caso. Son de estas cosas. No, es no valideación. No, no valide. Esto está en las especificaciones, pero bueno, ya lo implementarán, ¿vale? Van... El ejemplo del autofocus, que se me había olvidado. Autofocus. Si os fijáis, salta ahí para que ya directamente escriba. Esto, como no lo soportan todos los navegadores, tengo un script. Aquí era lo que comentábamos todo el rato de la detención de capacidades. Yo cojo y le digo, ¿tiene autofocus si creo un elemento input? Si no tiene, lo que hago es que ese elemento me vaya el focus ahí, ¿vale? Hay otras formas igual de detectar si el input es de tipo date o de tipo el que sea. Igual, tú dices, creas un elemento input, le pones tipo date y luego preguntas. ¿De qué tipo eres? Y te dice texto, ¿vale? O sea, que lo de date va a ser que no. Y de esa manera puedes detectar si lo permite o no. Yo, por ejemplo, este input... Vamos a hacer la prueba aquí. Inspeccionamiento... Bueno. Vale, ahí lo tengo. Aquí me ha respondido que el tipo es date, por lo tanto, conoce. Otra cosa es que la implementación no es la más adecuada, pero por lo menos lo interpreta y lo conoce, ¿vale? Todos los campos, pero antes también permitían el mínimo y el máximo. Y no, no lo permitían. Esto es nuevo, el min y el max. En los campos numéricos le especificas un rango numérico y en fechas se lo especificas y lo que hará es que el propio, cuando salga la ventanita con el calendario, no te dejará pasar o seleccionar fechas que estén fuera del rango. El rango es más de lo mismo. Aquí lo muestra con esta barrita, otros navegadores lo mostrarán de otra manera. Esto... También tenemos lo que os comentábamos ayer. Este es el tipo de formato, que era lo que os comentaba, que es este base que es de tipo texto y aquí veis diferencia en el de campo buscar porque es de tipo search field. Cambiando el tipo, la apariencia a text field tendría un aspecto de input normal. La validación de los teléfonos, en principio debería, eso está, como en cada país es de un formato, eso costará llegar, igual que las fechas, llegar a un estándar va a costar porque tendrás que ver en qué país o en qué idioma tiene la persona el navegador, tal, cual, luego qué decimos, lo guardamos así o lo guardamos cuando enviemos el formulario tendrá que estar el servidor también pendiente de en qué país está, porque claro, una web yo la visito desde aquí, mi calendario, pum, lo pongo en el formato que esa persona está acostumbrada a ver una fecha y cuando lo envíe el servidor, como lo gestiono. Entonces esa parte yo creo que tardarán un poquito en terminar la especificación, pero bueno, en cuanto a teléfonos, teléfonos sí, sabemos que son números, pero tú puedes determinar que pongas el prefijo entre paréntesis, entonces para eso han sacado la etiqueta pattern que podemos especificar la expresión regular que queremos validar en ese caso. De esta manera nos ahorramos el Javascript. Aquí también podríamos detectar, ya que tenemos la etiqueta, podríamos detectar si permite pattern que lo haga y si no, recojo yo ese dato y lo valido. Gracias. 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 No tengo una tablet, pero bueno, podemos hacer la prueba de solo del tamaño, no podemos mirar que carga un estilo u otro. Os hago un ejemplo de eso. Es cambio de tema total. Pasamos un poco a hoja de estilos, ¿vale? Que ya los formularios. A ver. La etiqueta media la podemos poner en nuestra propia hoja de estilos de esta manera, con arroba media y entre llaves todas las propiedades que queramos definir en ese caso concreto, o bien con esta parte puesta en nuestro link con el atributo media, ¿vale? Esta hoja de estilos solo la cargaría cuando cumpla esa condición, cuando esté en orientación vertical. Como no podemos detectar eso, lo que vamos a hacer es jugar simplemente con estas partes, ¿vale? Aquí tenemos el max device width y el contrario, el min, que lo que va a hacer es cargarlo siempre que sea mayor, o sea que como mínimo tenga eso de ancho. Yo creo, soy partidario de hacer la hoja de estilos para las pantallas grandes y en caso de que la resolución sea como máximo tal, me cargas la otra. Hacerlo al revés es, no sé, lo veo más incómodo, pero bueno, cada cual como quiera. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo super chorra que puede ser cambiar el fondo del body cuando… Si, yo lo pongo aquí… ¿Vale? Por defecto blanco, que es el que queremos y vamos a ir… Cuando el ancho máximo sea 1024 lo ponemos más gris. Cuando sea 800 lo ponemos más oscuro aún. Y cuando ya sea súper pequeñito, de otro. Nos lo carga blanco… ¿Vale? Esto nos permite… Hoy menos de 400 no puedo ponerlo. Esto nos permite cambiar el… El estilo de la página con el mismo marcado, cambiarlo completamente. Un ejemplo súper bueno que… Que lo han hecho genial… Es la template de Wordpress de Yoko. Espera, que ha cargado una hoja… Ah, que estaba yo en la mente… Digo, si mi ordenador tiene más resolución… Que estamos jugando con la resolución del monitor… ¿Vale? Por eso… Esta ya es una plantilla… Si lo veis en vuestro… En vuestro ordenador… Eh… Las categorías saldrían con desplegable… Todo una… Un… Un… Un formato normal. Según vaya encogiendo… Hasta… Hasta… Este formato… Le sigo informando de las subcategorías… Pero de otra manera… Porque no me cabe de la que lo tenía… Hasta que llega un momento en el que… Te va a costar más navegar… Pero bueno… Es la versión súper reducida… En la que… Ya… Aquí… Bueno… En… La versión ampliada… Te carga las imágenes… En… Justo la siguiente… Y lo que va haciendo… Es que según vas encogiendo… Te va quitando imágenes del post… Porque tú incluso puedes… Decirle… Mediante selectores de CSS3… El elemento 1… El elemento 2… El elemento… Los elementos impares… En tu coges… Y dices… Mira… Como es un dispositivo más pequeño… Cárgate las imágenes impares… Así aleatorias… Y… Porque dices… Así no te descargas tanto… ¿Vale? Entonces de esta manera… Puedes… Personalizar con el mismo HTML… Todo lo… Para todos los dispositivos… Pues… ¿Alguna? ¿Queréis ver algo en especial o… Alguna… Algún caso concreto de algo que… Que repasemos algo que nos haya quedado claro? Nada… Lo tenéis todo clarísimo… Eh… A ver que… Eh… De canvas… Sí… El ejemplo… Este que hay aquí… La programación en canvas… Es totalmente… Es totalmente… Aunque sea en javascript… Pero la… La… La idea de programación… Es… Más estilo… Juegos… En el que tú tienes un lienzo… Tú tienes que… Ir repintando… Cada vez que pase algo en la página… Entonces aquí esto es… Es un canvas… ¿Dónde estás? ¿Vale? Una desventaja es que todo lo que escribas en canvas… Como es un lienzo… Lo has pintado… No hay modelo de documento… Entonces… No sabes si… Lo ha hecho… No lo ha hecho… Porque el canvas… Simplemente te va a poner… Lo que ponen aquí… Ya está… ¿Vale? Y entonces… Luego esa base de ir repintando… Ver el… Que hay ejemplos súper chorras… De coger el canvas y dibujar un circulito… Que eso realmente no… No tiene gracia… Y… Y estas cosas… Tú puedes detectar el click del ratón… Y él te va a informar de la posición en la que está… Entonces… Tú tienes que saber todo lo que has pintado… Sabes que has pintado esta imagen… Aquí… Con esta rotación… Con tal… Con cual… Y que va de tal punto a tal punto… Entonces… Tú calculas… Cuando clique… Que imagen… Hay ahí… Y la muevo… Lo mismo… Sucede aquí… Tiene… Unos corners… Para hacer el resize… También… Tienes que tú detectar… Si está justo aquí… El ratón… Cuando cliques… Y yo empiezo a hacer así… Tienes que coger… Todo tu paquete de… Cosas que… Has pintado ya… Modificar lo que quieres… Y volver a pintar todo otra vez… Entonces… Lo veo… Que para un frontend… Normal… Que diga… Yo sé… HTML… Tal… Maqueto… Hago Javascript… No es trivial… Meterse a… A… A tocar… Yo hice un proyecto… En el que… Editabas… Podías poner… Cargabas una foto… Y le ponías un mensajito… Y eso… Al final… Lo que terminé haciendo es… Todo la… El manejo… En HTML… Porque si tenía mirón… Podía editarlo… Cambiarle el color… Todos… Sin tener que estar repintando continuamente el canvas… Y una vez que acababa de… De… Decía… Guardar la foto… Lo que hacía era… Meter todo en el canvas… Y… Exportarlo… Porque el canvas también nos permite… Exportar a JPG y PNG… La… La… La foto… Te hace un… En la ruta… Te lo hace con data… ¿Vale? Hace… En… 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 ¡Ah! Te lo codifica con… Eso… Base64… ¿Vale? Y… El canvas… Todo… Mediante APIs… Canvas. Eh… Data.url… Quiero recordar que es la función… Y eso ya te devuelve… La imagen que tengas como lo tengas… En… Un string… Y tú eso mismo… Lo puedes meter en un SRC de… De un IMG… Que el navegador te lo va a montar… ¿Vale? ¿Algo… ¿Alguna pregunta? Espera, no sé si hay un micro… Porque si no, no te van a oír… Espera, ahora… Espera, ahora… Espera, que señor… Lo digo más que nada por los del streaming… Si no, la repito yo la pregunta… ¿Hola? Si… ¿La etiqueta tanto vídeo como audio… Las versiones en streaming? No… Es… Se descarga el fichero… Se descarga el fichero y lo reproduce… El tema de streaming… Eh… Están definiéndolo y el soporte todavía no está… Porque sería muy interesante también… Porque eso sí que hay que hacerlo todavía con… Con Flash… O Silverlight… Eh… Podemos hacer un… Un ejemplo… Ahí… Ah… El tema de las fuentes… 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 Que he visto que desde Google… Ya hay una opción para importar las fuentes… Sí… Y darles efectos de solbreado… Degradados… Bueno… Los degradados… Solo para… Para acá… De todos menos el Explorer… Menos el Explorer… Pero… Firefox y… Opera no lo he probado… Pero Firefox y… Espera que es que te oigo súper bajo… Me oía… Que Opera y Firefox sí que lo hace… ¿Degradado en las fuentes? Degradado en las fuentes… Y sombreado también… Sí… Sombreado sí lo… Lo conocía… Pero el degradado en el texto… Sí… Lo hace también… Lo miraré… Pues lo del Phone Face te cuento… Eh… Es de CSE… Eh… Google tiene una… Una API… De… De fuentes… Que cada vez… Son open source… Eh… Y tienes aquí todo el… Tienes aquí toda la… Tiene ahora mismo 200 fuentes… Y… De cualquier tipo… ¿Vale? La… Una vez que seleccionas… Una… ¿Dónde está…? Es que me han cambiado la web desde la… Última vez que la usé… Eh… Voy al… Voy al… Aquí… Tienes dos opciones… La… La… La vas pidiendo… La pides… Pides el CSS este… Puedes ir añadiendo diferentes familias… Tamaños… Si las quieres en negrita… Y esto lo que te va a hacer… Es que te carga simplemente esto… Que esto también lo puedes hacer tú en tu servidor… La ventaja de esto es que te va a cargar… Esa fuente… Bueno… De sus servidores… Y además el código te lo va a hacer… Para cada uno de los navegadores… Porque también aquí hay diferencias entre navegadores… El tema del SRC… Aquí si te fijas… Lo intenta coger primero de local… Luego… Define la URL… Y le indica el formato… Explorer… Hay formatos que no acepta… Y… Y codifica de manera similar… Firefox… No hace el URL así… O si ya pides el local… Hay una… Windows… Si ya tiene el nombre en local… Aunque sea otra fuente… Pero se llama igual… Te carga la de local siempre primero… Aunque tú no le especifiques el local… Y le digas… Cárgamela por narices de URL… El primero detecta… Mira en local… Pues… Poniendo simplemente esto en… En la hoja de estilos… A partir de ese momento… Lo recomendable es ponerlo arriba… Porque así… Todo lo que definas para abajo… Ya tienes la… La fuente… Siempre que defina esta… Esta tipografía… Me la va… Me la va a coger… ¿Vale? Eh… ¿Dónde está el header? La… La… La carga… Y luego podemos añadirle… Voy a quitar el fondo este… Gris… Que no… No veo nada… Bueno… Nos cargamos todo esto… El tema de los sombreados… Tenemos el font shadow… Que está igual… Por canal de navegador… Habrá que… Que hacer… El… La conversión… Primero le indicamos… La… La posición… En el eje de lo… De las… De las… De las… De las X… Después le indicamos… La posición… En el eje de las… Y… El… El… El blur… Que queremos aplicarle… Y finalmente… El… El color… El… 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 Uy… Perdón… Uy… Estaba con el tema fuentes en la cabeza… Vale… Y… Si… La queremos… Simplemente ir jugando con esto… Vale… Puede ser más suave, más fuerte… Y demás… Y el tema de los degradados… Es que no sé si… Como tal… Creo… No me suena haberlo… Ni visto en las especificaciones… No me… De eso sí que no… No me suena nada… ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo es? Para verlo… De cabeza no te lo sé decir… Pero… De cabeza no te lo sé decir… De cabeza no te lo sé decir… Pero… A ver… ¿Hola? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Toma… Me bajo y que me hable aquí… No… No, no… Espérate… Vale… Pero… Pues lo… Vale… ¿Sí? Vale… Claro… Ya… Ya… Ya me lo ha dicho… Que no… Lo repito para el streaming si quieres… Sí… Que el sombreado no… Bueno… Que solo para… Me has dicho ópera, ¿no? Para Firefox… Y Chrome… El problema que es… Lo de siempre… Los navegadores antiguos… Y… Que no lo van a soportar… Y… Y eso… Y que te tocará hacer… Siempre esa otra versión… Por eso… Yo en ese sentido… Ahora… Prefiero… Hacerlo… Y aunque se vea diferente… En los… Diferentes navegadores… Pues bueno… Mientras se vea bien… Si yo quiero poner las pestañas redondeadas… Pues las pongo… Pero… Si se ven en cuadrado… En Explorer… No me voy a complicar… Metiendo mogollón de código más… Ensuciando el código… Y perjudicando… Porque no vas a hacer… Una maquetación… Para una web… O sea… Para un navegador… Y otra maquetación diferente… Para otro… Entonces meter… Para hacer… Las cuatro esquinas redondeadas… Si tengo que meter… Cuatro divs… Eh… No voy a perjudicar… A todos los demás usuarios… Por un 20… Un 30… Entonces… Se quedan… Ir aplicando cosas… Y los que no… Pues no… No lo… No lo soportan… Y listo… Algo… HTML5… Eh… Como propiedades que tiene… ¿Ya está cerrado? No… Está en… Working draft… La mayoría de las… De las cosas… O sea… La… 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 Lo que se va a definir… Si está… Ya todo categorizado… Y se están trabajando… En diferentes grupos de trabajo… Para ir definiendo… Y ir avanzando… Cosas… Eh… Ahí… En la web de la W3C… Eh… Bueno… Hay un estado que se llama… Last call… Aquí… Aquí… No… No… Esta no es… De hecho, tú puedes mandarle reportes y sugerencias a la W3C… Y… 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 Y eso entraría dentro de la versión HTML5… Es que lo digo porque… Si parece ser que… Siempre está abierto a cosas… Jamás terminará de… Completarse una versión como HTML5… ¿Podrían poner un límite o algo? Sí… Y luego ya HTML5 1… Y así… Tener una fecha en… Exacto… Más o menos como… Ideal… De… Que todos los navegadores ya podrían tener HTML5… Todo eso está cerrado lo que se va a implementar… Todos los campos de formulario nuevo… Y lo que van definiendo es… El cómo lo van a implementar… Mientras esté en Working Draft… Están trabajando en el borrador… Que ahí a lo mejor… Se puede añadir alguna especificación… Tú le dices… Oye… Que queremos campos de formulario de tipo fecha… Eso es lo que pone la especificación… Ya está… Luego… Se empieza a elaborar el borrador… En el que… Se especifica… Todos los requerimientos que se van a necesitar… Para ese… Tipo de campo… Eh… Cómo se va a mostrar… Eh… Todas esas cosas… Y una vez que… Que ya… Creen que tienen el borrador con todo ya listo… Pasan al last call… En el que… La gente… A no ser que encuentres un bug… O algún fallo así… Algo que… Que… De última hora… Tienes ahí un par de semanas o tres… En el que… Se admiten ese tipo de sugerencias… Si no aparece nada… Pasa… A… A… Candidate Recommendation… En el que ya… En este estado… Es en el que Explorer… Nueve… Ha dicho que… No va a implementar nada… Que no esté… Eh… O sea… Todo lo que esté en Working Draft… No lo va a implementar… Porque eso puede cambiar… De un día para otro… Como pasó con los WebSockets… Estaban en Working Draft… Cogió Chrome… Los implementó… Y de repente salieron… Un fallo de seguridad… De base… De planteamiento… Que anulaba todo el trabajo… Que habían hecho… Porque… De base estaba mal… Y tuvieron que replantear… La forma de hacerlo… Y de implementarlo… Entonces… Explorer… Ha decidido… Que hasta que no estén… En… En el estado… Candidate Recommendation… No lo va a implementar… Ahí se queda también… Unas semanas… Para ver si… Eh… Se encuentra algún fallo… Y pasa a la siguiente fase… ¿Vale? Hasta que… Eh… Se convierte… En una… En una recomendación… Y esto… Se estima… Que para 2014… Esté todo… En… En… En esta… En esta fase… Hasta 2014… Van a estar… En cualquiera… De los cinco… De los cinco… De los cinco estados… Y se estima… Que para 2022… Haya cobertura… 100%… En todos los navegadores… Por lo tanto… Que dices… Me voy a esperar a 2022… A implementarlo… Porque así tengo soporte para todos… No lo hagas… Ponte ya… Porque ya hay muchas cosas… Que están soportadas… Y Explorer… Andará a nivel mundial… Explorer 6… Por el 20% o menos… Entonces… Realmente… Eh… Puedes ir implementando ya todo… Si te quieres esperar… Pues si te quieres esperar… Mueres… Eh… Yo he intentado… Bueno… Para probar… Y con Canvas… Si… Como va para allá el sonido… Vale… Te pregunto… ¿Es recomendable usar un WebWorker… Para trabajar Canvas? Porque… He hecho un… Dibujaba… Era para generar… Laberintos automáticos… Y los tenía que ir dibujando… Y se me quedaba enganchado… Se me quedaba detener el script… Es recomendable… Pues podrías… Como además son todo… Son todo laberintos… Eh… De hecho podrías hacer diferentes llamadas a los Workers… Y va cada uno por separado… Y cuando acabe uno acaba… Y no te ralentiza… Porque si lo haces todo lineal… Hasta que no acabe de renderizar el primero… No se pone con el segundo y tal… Esto lanzan los cuatro Workers… Y… Y ya cada uno… Si uno tarda menos… Pues a lo mejor te termina el tercero antes que el primero… Y… Y eso… Vale… Experimenta con Workers… Mola… Hombre… Son como hilos realmente… Sí… Mandaslos… Claro… Lo que haces es dejar el fichero arriba… Y el navegador se lo baja concretamente… Y lo ejecuta con los parámetros que lo has pasado… Y… Es… Es un hilo… Allí atrás… Hola… Eh… Para accesibilidad se va a implementar algo en HTML5… Sí… Está la… Está la… Está la… La parte de área… Área… Se llama… Que es otra especificación… En el que se le… Se le dicen… Atributos… Eso se me ha olvidado comentarlo… Ya aprovecho… En HTML5 se incluye una nueva propiedad… Que tú le… Que es data… Guión… Lo que quieras… ¿Vale? Tú le pones data… Data… Data bar… Igual a… A fo… Yo me voy… A la consola… Aquí no… Es compatible con… Con el data de JavaScript… De JQuery… Y te lo sacaría… Pero también hay… Es que ahora no recuerdo cuál es la variable exacta… El método para recuperarlo… Get… Para hacerlo nativamente creo que es… Es que no me acuerdo… Ah… No me acuerdo del método… Pero puedes hacer esto… Y esta misma propiedad lo que han aprovechado es… Para indicarle… El rol… Y tú le puedes decir que este es un rol de… De botón… Puedes especificarle que el rol del header… Es el header… Y esto para accesibilidad… Vas identificando… En los lectores de pantalla… Cada una de las cosas… Luego también… Eh… Se define la accesibilidad… Para el tema de los… Clicks… Del botón down… Botón up… Todo el tema de la accesibilidad… Lo… Lo ha abandonado… Un poco… Y… Y en esa parte no estoy… Muy puesto… Pero… Pero vamos… Que tiene su propia especificación… Y se llama ARIA… ¿Vale? El Y-ARIA… Tienes aquí todo… Puedes aquí leer toda la documentación sobre… Sobre ello… ¿Ya? ¿Cuatro minutos? ¿Bailo? ¿Canto? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos cuatro minutos? ¿Validador de… 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 Espera… Vale… Tenía aquí… Me han preguntado que si había algún validador… Pero voy a averiguar… ¿De qué exactamente? Está el de la W3C… Que te valida… Es el mismo… Está en… La versión de… La versión de… De HTML5… La tienen en… En beta… Porque… Como no se ha cerrado la especificación… ¿Vale? Está en experimental… Porque es que no se ha cerrado la especificación… Entonces no pueden decir… Esto valida HTML5… Mañana te lo cambian… Y no les da tiempo a implementar… Y eso… Pero… HTML5 es que es tan permisivo… Que es que… O sea… Casi te… Va a fallar solo los fallos de sintaxis… Y ya… Poco más… ¿Vale? Para JavaScript… Lo que recomiendo es el link… Hablando de validaciones… ¿Vale? Que es una… Una librería… Que te… Te… Valida… La… Te valida la semántica… Por un lado… Y luego… Te va haciendo recomendaciones de errores… Yo lo tengo puesto aquí… Si… Si yo cometo aquí… Un error… Cuando guardo… Me notifica que tengo un error… Porque… Me ha pasado el link… Entonces… Tengo 25 warnings… Bueno… Yo no… JQuery… Mi script… Aquí… ¿Vale? Le doy a guardar… No tiene… Ningún fallo… Pero bueno… En caso de que… Quieramos ver los fallos… Hay un atajo de teclado… Que ahora no me acuerdo con eso… Este… ¿No? Bueno… Para ver esto del link… O… Este no… El otro… Vale… Nos indica… El error… Y clicándote… Esto como no era así… Se me olvida… Supuestamente… Supuestamente es… Ahí… Bueno… Nos saca la consola y valida el… El Javascript… ¿Vale? También te detecta fallos de sintaxis… Como te dejas una coma al final de un objeto… Que en Explorer falla… Todas esas cosas… Que lo dice… Para que… Con esas dos… El validador te dice… ¿A dónde HTML5? Si pones una etiqueta que se llama… Pues… Es que ahora… Ahora te deja… HTML5 te… Preguntaba que si te… Si tienes una mala anidación… El validador de HTML5… Si eso te lo detecta… El ejemplo que has puesto de una… Por encima de un hgroup y tal… Es que con HTML5… El a… Puede englobar lo que te de la gana… O sea… Puedes poner toda la página englobada con una… Pues creo que da error… Te da… Te da… Te da un error si lo pones… Sí… En la especificación… Si pones una… Y pones un hgroup y dentro… Anidas un h1 y un h2… Mira podemos hacer… Antes he estado probando y… Vamos… Me ha cantado un par de veces… Por ejemplo… La web que teníamos como… Para el ejemplo… Vimos que tenía una… Ah… Guay… Vale… La… La podemos poner… Bueno… Esta que no está en HTML5… Ahora que caigo… La tienen… Vamos a coger el código que… Tenemos aquí… Y lo pegamos aquí… Y en opciones… Ver código… Ver línea… Vale… Tu, 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 tu… Y ahora… Por ejemplo… Hacemos… La prueba aquí mismo… Vale… Ya… Solo probar eso último… En principio se lo… Lo cuela, ¿vale? Vale… No informa nada de… De la por fuera… Vamos… Yo lo he hecho con un h-group… En un h-group… Ah… Por encima del h-group… Pones una etiqueta… Y dentro del h-group… Metes dos etiquetas… H1 y h2… Eso sí falla… Vale… No te deja ponerlo… Tienes que poner… Cambiar el anidamiento… No te lo deja poner ahí… Pues… Nunca me he planteado hacerlo así… Pero bueno… Se prueba… Si falla… Te dice fallo de semántica… Creo que te dice… Además… Te dice que no se puede… Y te dice que etiquetas puedes salir… Es bueno saberlo… Pero es que no tengo el código de lo de ayer… Vete a saber dónde lo he metido… ¿Vale? No… Ya está… Pues muchas gracias a todos… Aplausos… 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 Aplausos…